Los empleados del turismo, la hotelería, la gastronomía y el arte tendrán un subsidio mayor al de los demás sectores por ser los más afectados por la emergencia sanitaria. El gobierno recibió aval del Congreso para hacer siete pagos adicionales de subsidio a la nómina para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021. También se dio vía libre para que en el marco del programa de apoyo al empleo formal PAEF se dé un subsidio del 50% para el pago de la prima de empleados que devenguen hasta un millón de pesos en diciembre de 2020. El subsidio a la nómina que empezó a operar en medio de la pandemia desde junio y que corresponde al 40% del pago del salario mínimo mensual legal vigente por trabajador, tendrá un mayor aporte cuando se trate de trabajadores de los sectores de turismo, hotelería, gastronomía y las actividades artísticas, por ser sectores ampliamente afectados por la crisis. En este caso tendrán un subsidio del 50% de un salario mínimo legal mensual vigente, aproximadamente 439 mil pesos. En el trimestre de junio y agosto el desempleo de mujeres llegó a 24,2%. La mayoría que se quedaron sin puesto de trabajo pertenecían a los sectores más afectados por los cierres como comercio, educación, textil, actividades artísticas, hoteles y restaurantes. Y por ello las empresas beneficiarias del programa también recibirán un aporte adicional en el subsidio de acuerdo al número de mujeres empleadas.